Tóxica, 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 tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Hay que comprobar, a ver si los hombres ¿Qué te olvidas hacer? Claro, yo me voy a hacer todo Desde que esté en el piso No, 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 no Nada, que te dé la felicidad Y la felicidad que tú me sigas Que tú no tienes que buscar nada Para vivir tranquila Son tóxicas, incluso porque son más tóxicas que yo Pero además el hombre se lo disfruta Ponte a pensar Mi amor, ayúdame con el pelo Que lo tengo sudado Como cuando me dicen ¿Y tú quién eres? ¿Tú crees que le vas a gustar a los hombres así tan tóxicas? Han dicho Yo te peu la bien ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Hay tres cosas características básicas que tiene toda mujer tóxica. La número uno es que todas las tóxicas son bajitas. Mi amor, el pelo siempre viene en flasco pequeño. Y la tercera característica es que todas tóxicas tienen cabello corto o pintado de rojo. Y yo como soy una tóxica prime, yo lo tengo corto y rojo querido. Y bienvenidos a mi show. El veneno ese era súper bueno. No para la gastritis, obviamente, pero sí para el estreñimiento. Porque cuando yo vi que me estaba muriendo, me cagué encima. O sea, literal. Y algo que me alegra mucho es que veo muchas parejas. ¿Y quién viene en pareja? ¿Quién viene en pareja? Ustedes dos. Mira por allá. Qué bonito lo apoyen. Esa es tu pareja, mi amor. ¿Cambiaste? Mira, para todas esas parejas lindas que están aquí, tengo que decirles algo importante. Yo no sé si ustedes saben que este show tiene un objetivo muy importante. Porque este show es para dejar de claro algo. Por culpa de los tipos de videitos estos que yo hago tóxicos, se ha creado la mala fama de que yo realmente soy tóxica en la vida real. La gente cree que lo mío no es un personaje. La gente dice, no, seguro tú eres así. Incluso han dicho que por culpa de mis videos yo he causado divorcio. O sea, por eso yo quiero dejarlos algo claro. Algo muy importante. Señores, lo que yo muestro en las redes sociales es solo la mitad de lo tóxica que soy. Mira, eso es una tóxica que todavía no ha salido del clóset. Con un ojo yo estoy mirando al público. Y con el otro estoy mirando a mi marido que está sentado aquí, que lleva hace rato con el telefonito. Te estoy mirando. No sé con quién te estás hablando porque yo estoy aquí. Y no tengo celular en la mano, mi amor. ¿Por qué antes, cuando tu marido llegaba a la casa, ¿qué tú hacías? En otra época. Tú lo olías. Para ver si llegaba con olor a otra mujer. O le revisabas una camisa para ver si traías la mancha a un pinta labio de otra mujer. Mira, ahora no. Ahora tu marido llega y tú le quitas el teléfono y lo vuelves. Por ejemplo, mira. Un minuto. Niño, se ha desmedido, por Dios. Préstame tu teléfono. ¿Tú viniste en pareja? Tú te sabes a mi contraseña. ¿Tú te sabes la contraseña del bloguerro? Ah, lo veo a todo el mundo. ¿Tienes problema? Ok, no te pongas nervioso. Yo te lo voy a revisar, ¿ok? Mira. Cuando llega tu marido y le dices, dame acá tu teléfono para oler donde estuviste. Tú fuiste al banco hoy. Atención. Esto es algo que yo he descubierto después de tanta investigación en los teléfonos de los hombres. Ellos tienen una aplicación para ocultar fotos. Eh, tranquila, no pasa nada. Mira, es cómodo que me escriba contándome toda la información, pero ya eso es problema mío. Eso ustedes no se metan a mí. Eso es cosa mía. Lo que pasa es que hay como gente aquí asustada. ¿Por qué tú crees que nosotros las mujeres nos inventamos el soñé que me estaba haciendo infiel? Eso es para mantenernos en forma. Eso fue bien. Y yo de pronto, estábamos felices y yo empecé una pelea sin ningún motivo. O sea, para mi disfrute y entretenimiento. Estaba aburrida. Y él me dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Mira. Eso no me lo he esperado. Yo dije, mierda. Me terminó. Y ahora no me lo he hecho. Es la mamá del marido de uno. Esa es una bruja. Oye, qué manera de joder la vieja esta. Voy a aclarar una cosa, no estoy hablando de la mía. No. No, porque está el hijo aquí. Es que realmente el tener un sugar es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida. Este chiste no lo escribí yo, obviamente. En cambio, mi amor, con el sugar, tú con que sepas, la primera musil, resolviste. Se fue. Desde que te está desabotonando el pantalón, te dice, ¿Te gusta así? ¿Tú quieres que lo haga más rápido? ¿Te vas a tocar más rápido o más lento? ¿Tú quieres que empiece por abajo? ¿Abajo, arriba, arriba, abajo? ¿Cómo tú quieres que empiece? O sea, este tipo mientras va bajando lleva una cara que es que parece que los tarjeros obligados. Es que tú incluso empiezas a jugar. Oye, yo me baño, no me baño, ahora mismo no me ha muerto. Normalmente los que llevan la carita de asco son cañón corto. ¿Qué? Pero si el tipo es buena gama y el tipo tiene un buen no nos conviene hacerle publicidad. Cuando uno le dice a la amiga, la amiga dice, ¿Cómo te fue? Que no... Todo normal. Pero ¿sabes que le volvían feo los pies? Pero ¿segura? Ok. Les voy a enseñar lo sencillo que es entender mamá. Si yo te digo vete con tres E ¿Qué quiere decir? ¿Que te quedes o que te vas? Que no vayas fuera. Aprendió. Que a ver qué. Hola querido, ¿cómo está? Dios mío. Oye, ¿eso qué fue? No, yo voy, yo voy. Yo no me voy de aquí. ¿Ustedes son pareja? Yo lo complico, mi amor. El del ojito apretado y el del ojito bonito. Una pregunta, mi amor. ¿Tú viniste con pareja? ¿Ella es tu mujer? ¿Cuántos años vienen? Sí, ojo. En octubre, diez años. ¡Qué clase de locura! Opción B. Demorarme y venir después de las diez. Opción C. Llegar antes de las diez. ¿Cuál hace? Vuelve con chocolate. ¡Vuelve con chocolate! Ese no entendió nada de la clase. Es lo que yo digo, no entendió nada. Porque él lo que tenía es que no abrigo ningún lugar. Ese tenía que haber quedado en su casa. Que solo con esa persona a tu lado sea suficiente para tu felicidad. Ya no de tóxica. Déjenmelo a mí. Gracias. Gracias. Uno, dos, tres. Papi, dame más, juro 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 No te metas, oye